¡Oh, Dios mío! ¡Hueva que mal! ¡Aprana, cuina, anamada! ¡Hola, colegues! ¡Bienvenidos una vez más a los tutoriales de Madda! O sea, yo... Hoy os voy a enseñar cómo sacarle partido a una masa de hoja hombre que pueden hacer varias cosas Y yo os voy a enseñar unas cuantas ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Esta de la cocinera es redonda No tiene tanto juego como la cuadrada pero aún así la vamos a poder aprovechar ¡Bien! Entonces... Una vez que está desenrollada, la cortamos Podemos hacer diferentes medidas Yo voy a empezar haciendo un... Una cruz A ver... Si el cuchillo corta, mejor ¡Ah, sí, sí! ¡Está cortado! ¡Bien! Muy bien Lo primero que os quiero enseñar Son hacer las caracolas ¿Cómo se hacen? Si lo cortáis por la mitad van a salir más grandes Y yo, por ejemplo, si lo corto en tres van a salir más pequeñitas Igual voy a hacer las dos medidas para que lo veáis Pues esta la corto en tres Esta por la mitad Y esta la dejo así Muy bien ¿Qué hacemos? En el súper vendemos un chocolate en crema Que es el chocolate de repostería Y este chocolate se puede cocer y no se vuelve duro Así como hay algunas marcas que vienen en botes que sí que se vuelven duras Pues este no Este si me lo pedís en panadería Lo vais a probar Entonces Le echo una capa de chocolate Esto, si se calienta, creo que iría un poco mejor Pero no pese nada Ahí Es sucia Es que es la hora de la merienda y digo Bueno, pues ya que estoy, grabo un vídeo Vale Ah, mira Le voy a poner almendras Si me quedan después de que no borde Porque me salen saltando por ahí Vale Chocolate con almendras Y ahora Cogemos el borde más ancho Y lo enrollamos ¿Veis? Y queda más o menos así Entonces vamos a continuar Esto se puede hacer Se puede hacer dulce Se puede hacer salado Que ahora también le voy a enseñar cómo se hace Ahí Bien, hay otra manera de hacer esto Como podéis ver aquí Tengo Un triángulo O sea, una cuarta parte de la base Este lo voy a hacer con chocolate Bueno, yo le pongo almendras Pero le podéis poner nueces O bueno, lo que queráis O lo que tengáis en casa Bien, en el cuarto este Le vamos a poner chocolate solo en la mitad O sea, una mitad Intentad Intentad no llegar a los bordes Porque los bordes tienen que ir Plegados Para cerrar el triángulo Vale Os ponéis la cantidad de chocolate que os parezca más razonable Para vuestro gusto También voy a poner almendras Y Cogemos Cogemos Del extremo Más ancho Me da igual Es un triángulo Pero bueno Cogiendo por aquí por la parte redonda Lo cerráis Vale Y apretáis un poco Para que la pasta se pegue Entonces Ahora lo podéis Lo podéis achamar así con un tenedor Tipo empanadilla O Podéis ser más pros Y hacer como yo Que esto es la vuelta de las empanadas Más o menos Así es que así queda también muy bonito Vale, esto Años de práctica de hacer empanadas Veis Y así queda Pero también se puede hacer salado Por ejemplo Le podéis poner Un trozo de jamón york Y queso en medio Y lo enrolláis Para que os quede igual que esto E incluso Me pringo E incluso Lo podéis hacer con un triángulo de estos Que le echáis Bueno Lo que queráis También lo podéis hacer Si tenéis gambitas O algo así Le hacéis así Tipo frutos del mar Con tomate También queda muy bueno Yo por ejemplo Lo voy a hacer con queso en crema ¿Por qué queso en crema y no en lonchas? Pues porque Cuando me di cuenta Ya había limpiado la charcutería Y tenía que coger algo Bueno Voy a gastar todas las cucharas que tengo en casa Bueno Y se hace igual Le ponemos La mitad Bueno Esto si lo hacéis con jamón yorko Con jamón serrano Igualmente Le podéis poner La mitad O Da igual Después cuando lo peguen Lo importante es que Los bordes estén despejados Para que cuando lo apretéis Se pegue Y cuando se cueza Cuando se cueza No salga Voy a hacer la demostración Nada Le voy a poner queso por todo Vale Veis Esto le ponéis lo que queráis En casa Y lo plegamos Bueno Y esto lo he hecho Mirad Este lo voy a Lo voy a achafar con un tenedor Y así veremos la diferencia de cocción Vale Para diferenciarlos Esto lo voy a achafar con un tenedor Bueno Bueno Esta masa de hojaldre Aunque esté extendida Sube un poco Si no queréis Que se hinche demasiado La pincháis Cuidado En no atravesar Para ver si os va a salir después Dos pocos agujeritos Vale Esto es de aquí Lo voy a pinchar también Esto tiene trocitos de hojaldre Y lo voy a poner queso Ahora sí Ya tengo una merienda Buenísima No he usado nunca queso en crema Para hacer las caracolas estas Así que no tengo ni idea De si se va a salir Pero bueno Veo Veo la diferencia de tamaño Esto es Un cuarto cortado en tres Y esto es un cuarto cortado en dos También se puede hacer cortado en cuatro Y quedaría aún más pequeñito Por ejemplo este Que en teoría El más pequeño Lo he hecho Venga Cholate La diferencia Este es un cuarto cortado en cuatro Cortado en tres Y cortado en dos Ya después en casa lo hacéis Como queráis Y bueno Voy a terminar de rellenar esto Muy bien Una vez que los tengamos todos Enrollados Los colocamos en una bandeja de horno Yo la he cogido plana Porque la de rejilla A ver si se van a meter las caracolas por ahí Y bueno Procurad que no estén muy pegados Porque esto se hincha un poco No vais a ser que después os encontréis ahí Con un pastel de estufa De todo Vale Y lo vamos a meter en el horno Yo lo he puesto a 180 Y lo voy a poner 10 minutos Si queréis que la pasta os quede brillante Lo podéis untar con huevo Huevo batido Lo untáis O con miel rebajada con un poquito de agua La calentáis Lo mezcláis Y lo pintáis por encima Yo no le voy a poner nada ¿Por qué no? Y punto Y lo voy a meter en el horno Y bueno Y bueno Mientras eso está en el horno Podemos aprovechar el tiempo Para recoger Hay que aprovecharlo de las cucharas ¿no? Oh shit Huevos quemados Bueno Vieron es la hostia Cocina muy rápido Bien Como podemos ver El chocolate Sigue ahí ¿Veis? La crema es buena No se sale En cambio El que es un crema Creo que No ha sido muy buena idea Menos mal que no tengo mucha hambre tampoco Y... Es que lo había puesto En medio del horno Y como habían pasado 10 minutos Y estaba muy blanquito Digo Voy a ponerlo un poquito más arriba Mala idea Mala idea Bueno Madre mía ¡Qué masastre! Entonces Bueno Consejo Ah, ¿qué más? Consejo Vigiladlo No os paséis de tiempo Y... Y... Y bueno No hace falta pintado Porque ha quedado con un color muy bonito Así que... ¡Ah, que más! ¡Que aproveche! Y... Y... Y...